El nuevo director de Corpo Cesar, Wilmen Vásquez, enfrenta desafíos significativos luego de asumir el cargo tras la declaratoria de nulidad del acto de elección de Adriana García Arevalo por parte del Consejo de Estado. Hay muchos retos en el Sistema Nacional Ambiental del mundo y de Colombia y del Departamento Cesar. Yo digo con todo respeto, hay un plan por los cuatro años, hay un plan operativo y yo digo que todas las cosas están por hacerse. Y es un reto muy interesante. Será de pronto orientar a la entidad que cumpla la parte misional para la cual fue creada. Porque para mí como director encargado, la entidad no está cumpliendo la parte misional en el Departamento Cesar. Yo pienso que hay que priorizar ese plan y ese plan tenía que ser construido con la sociedad civil, con las comunidades en el Departamento, o sea, tratando que esas comunidades indiquen sus necesidades y después se priorizaba en ese plan. Porque es que todo está por hacer en el Departamento Cesar. Y si nosotros no priorizamos las necesidades que serían importantes, pero para viabilizarlas presupuestalmente. Porque las necesidades son muchas y los recursos son pocos. Entonces habría que priorizar esas necesidades como tal. Mira, nosotros tenemos el área minera. Y eso hay que darle mucha importancia y revisar ese tema minero en el Departamento Cesar. ¿Qué tanto está contaminando en el Departamento eso? Sí, los recursos naturales hay que explotarlos, pero hay que revisar y coordinar todo ese tema. Otro tema también que está por hacer es que Corposar tiene unos estudios que ha venido haciendo sobre las cuencas hidrográficas. Uno de los problemas que yo observo y visiono es que nosotros en estos momentos, en un futuro, el problema va a ser el agua. Vamos a estar necesitando agua. Porque te coloco un ejemplo. Por ejemplo, yo soy de Becerril y el río Maraca, cuando yo era joven, que tenía alrededor de 12 años, era un río muy calabloso. Ahora yo veo un chorrito de agua y eso de pronto es a la cantidad de acciones que hacemos nosotros como seres humanos. De pronto en la cuenca hidrográfica no le hemos prestado atención y al final ese río puede secarse. Entonces, sí tenemos que trabajarle a ese tema de las cuencas hidrográficas, reforestando la colaboración adelantada en ese tema unos estudios a las cuencas hidrográficas. Pero se necesita implementar esos estudios. Porque sí se necesitan los estudios, pero hay que implementarlos. Yo pienso que se hacen los estudios y se quedan ahí en los archivos. Yo pienso que se necesita implementar los estudios. Para eso la entidad paga una cantidad de plata y debe implementar esos estudios. Con una trayectoria destacada en la entidad, Vázquez se encuentra con la resistencia del Consejo Directivo que se niega a entregarle oficialmente el despacho. Mire, ahí hay un cuello de botella. Yo le presenté, repito nuevamente, al Consejo Directivo mis actos administrativos, en el cual legalmente estoy posesionado. Pero también se lo presenté a la Secretaria General del Consejo Directivo, donde le manifiesto, le entrego mis actos administrativos y inmediatamente quede ejecutorada la sentencia, yo comienzo a fugir como director encargado. Porque la entidad no puede quedar acéfala. Debe haber una persona que represente legalmente a la entidad y en ese momento soy yo, que estoy encargado. Y el Consejo Directivo, en su oportunidad, no se había pronunciado sobre mi requerimiento. Ellos entendieron que era un derecho de petición y me enviaron una respuesta a la casa diciendo que inmediatamente quedara ejecutorada la sentencia, ellos se pronunciaban desde el punto de vista de mi solicitud. Yo le digo yo, mire, yo le manifiesto en el derecho de petición que le presento al Consejo Directivo, que inmediatamente quede ejecutorada la sentencia, yo entraría a fugir. A fugir como tal. Y es lo que estoy haciendo. Porque la entidad no puede quedar acéfala. Yo fui encargado, posesionado, y no me han querido entregar al despacho. ¿Por qué? Porque yo le pedí por escrito al almacenista, que es la persona competente para eso, y al día de hoy no se ha pronunciado. Le he presentado dos requerimientos diciendo, mire, señor almacenista, aquí están mis documentos donde me acreditan que yo soy director encargado. Le pido, por favor, que me entregue al despacho los inventarios de todos esos elementos evolutivos y tecnológicos para yo poder asumir y desarrollar mis funciones desde el despacho. Eso no ha sido posible. El almacenista no se ha pronunciado y yo estoy a la espera de eso. Sin embargo, yo le solicité a la secretaria del despacho, al director también, que me hiciera llegar unos documentos que para mí son fundamentales, como son las resoluciones que continúan en número consecutivo, los oficios y los autos. Esa señora le presenté dos solicitudes, tampoco me había respondido. Me respondió hace como dos días diciendo que yo estaba impedido para ser director y yo no entiendo por qué, porque ella no es jueza de la República para decirlo. Sin embargo, lo está diciendo en un documento.